Fíjate, yo vine de Barloendo en el año 50 y él murió en el 55 y en otro país y estaba exiliado en otro país. Entonces yo digo que, cuando yo digo que él escribió eso pensando en mí, la gente se ríe. Bueno. Dígalo. Usted ha visto. Le va a pegar. ¿Y por qué le va a pegar? Porque usted es su mamá. Esta no es razón. Yo también soy su mamá. Su mamá somos las dos. Ay, no me le pegue al niño, mi mamá Concepción. Déjeme lo maluco. Déjeme lo grosero. Déjeme lo lambío. Déjeme lo pegón. Que le pegue a lo blanco. Que le pegue a lo negro. Que le pegue a todo. Que le pegue. Que le rompe el morro. Que le rompe el jocico. Que tiene razón. Mi niño Simón no es malo. Lo que pase, lo que pasa, mi mamá Concepción. Que defiende a lo negrito. A lo blanquito. A lo chiquito. Contra el grandulón. Mi niño Simón es malo. Mi niño Simón pelea. Mi niño Simón es el diablo. Mi niño Simón es la incorrección de la incorrección. Pero es que usted no sabe cómo hay gente mala, mi mamá Concepción. Que viene lo negro malo. Que viene lo grande malo. Que viene lo blanco malo. Y ahí está el pegado. Que le brinca al guarguero. Que le brinca la pasa. Que le brinca a todo. Y tiene justicia para poner la mano. Y es la incorrección de la incorrección. No me le vaya a pegar. Que usted no es más mal que yo. Déjeme lo endiablao. Deje que pelee mi niño Simón. Ese va a ser el coco. Cuando me mamaba. Me dejaba arrugado el pezón. Ese se va a poner flaco. Arreando mandinga con su mandador. Ese va a ser bueno. Ese va a ser santo. Ay, no le pegue, mi mamá. Mi mamá, no le pegue. Esca por al malo. El dueño ladrón. Al mal blanco y al más negro. Es guañangajo en su mano. Lo amo a velado. Ay, mire, mi mamá Concepción. Él es del blanco y del negro. Él es para todos en la vida. De grande, de noble, de santo. Para lo palacio. Para lo boliva. Pero mire, mi mamá Concepción. De peleón y justiciero para su mamita la mía. Que usted es su mamá. Sí. La sangre es suya. Pero la leche es mía. Listo. Nosotros estamos muy agradecidos, maestra Soraya Sanz, por ese poema que hizo Andrés Eloy Blanco Oriundo de Cumaná, Estado Sucre. Pero usted dice que Andrés Eloy lo hizo pensando en usted.